¡Suscríbete al canal! Es un placer saludarlo como todos los inicios de semana Antes de arrancar con todos los detalles de la información deportiva Le recuerdo los teléfonos en el estudio 843-6500 Si usted nos ve fuera del municipio Benito Juárez También puede comunicarse con nosotros al ser 1-800-CANAL-10 O bien al ser 1-800-226-2510 También lo invitamos a que nos siga a través de la página de internet www.tucanaldies.com También nos puede seguir a través de las redes sociales Por el Facebook nos puede encontrar como Noti Deportes Y por el Twitter como ND Canal 10 Bien, una vez recordadas las vías de comunicación a toda la familia Canal 10 Y por supuesto a Notivision Deportes Arrancamos con todos los detalles de la información deportiva En esta ocasión lo vamos a hacer con el fútbol local Con el fútbol estatal Porque bueno, la Liga Champions Premier estrena campeones Se trata de los representativos del Deportivo Martínez y Querétaro Quienes vencieron a sus respectivos rivales En los partidos de la jornada final Disputado en el campo Cozumel de la Supermanzana 21 Este fin de semana Se llevaron a cabo estos encuentros En el empastado de la Supermanzana 21 Donde los primeros a ensaltar sobre la grama Fueron los conjuntos de la Sub-15 Diff Pioneros y Querétaro Los cuales se enfrascaron en un duelo de poder Con opciones de gol por parte de ambos bandos Sin embargo, los gallos lograron ajustar la victoria por marcador de 1 por 0 Los entrenados por Enrique Valenzo y Alfonso Vieira Vendieron cara a la derrota ante centenares de aficionados Que se dieron cita en las gradas del inmueble de la Supermanzana 21 El representativo del Diff dominó gran parte de las acciones del encuentro Pero recibió el gol durante el primer tiempo Luego de que Guillermo Díaz aprovechó una de las opciones Para sacudir las redes del marco Y poner adelante al equipo de los gallos A pesar de la desventaja en los cartones El equipo del Diff después de pasar el trago amargo Tras el intento de presión y humillación por parte de su directiva Para portar un uniforme prestado No bajó los brazos en ningún momento Aún cuando algunos jugadores claves perdieron la confianza durante el cotejo Pero no llegó el invitado especial Al final del encuentro los jóvenes se fueron a las gradas del inmueble Para disfrutar del partido de la gran final de la categoría estelar La Sub-17 También conocida como Benito Juárez Aunque al final recibieron trofeos e incentivos como reconocimiento a su esfuerzo Durante la campaña regular en la que cerraron como líderes generales Este es el momento de la entrega del trofeo de campeón al equipo del Querétaro Y el momento de la entrega del trofeo de subcampeón para el equipo Diff Pioneros Que estuvo presente en la final de este torneo sub-15 Organizado por el señor Ismael Medina Púlido Ahí están los detalles de la información deportiva y las acciones de lo que fue este encuentro final De la categoría sub-15 Más tarde, después de tanto insistir, el Deportivo Martínez es el otro campeón de la Liga de Fútbol Champions Premier en la categoría sub-17 Al dar cuenta de Pioneros de Cancún por marcador global de 5-2 en los juegos de ida y vuelta De la gran final de esta manera Iniciaba el partido de la gran final El saludo de los jugadores En una muestra De juego limpio Deportivo Martínez y Pioneros Se enfrascaban en un duelo de poder Sobre el terreno de juego De la Supermanzana 21 El Deportivo logró un global de 5-2 En los juegos de ida y vuelta Martínez Que llegó al juego de vuelta con la ventaja Tras la ida de 2-1 Superó por marcador de 3-1 A Pioneros Cancún para levantar hasta lo más alto El título de la División Estelar El conjunto conducido por Rubén Mour y Pedro Martínez Se repuso de una desventaja en los cartones Cuando iba perdiendo por 1-0 Y con dos goles de Carlos Villanueva Y uno de Rodrigo Novello Logró dar la vuelta al marcador para sacar cómoda victoria En una tarde bastante complicada Con un sol iluminando a su máxima intensidad Por supuesto el campo de la Supermanzana 21 El atacante Villanueva igualó los números en el marcador Con un gol de penal Ante la falta cometida por la saga defensiva Al 60 y al 78 Clabó un golazo de cabeza Que puso en el ángulo del marco enemigo Más adelante Rodrigo Novello Enterró a los pioneros al 85 Y a la salida del portero Driblió para superarlo en el área Y poner el esférico dentro del marco Con un disparo raso Bueno también después de este partido Vino la entrega de trofeos Al campeón de goleo Que en esta ocasión fue para Jonathan Méndez De Pachuca con 43 aciertos Este es el momento de la entrega del trofeo Al subcampeón Pioneros de Cancún Y también por ahí estuvieron presentes Personalidades como Enrique Vela Director técnico de los pioneros de Cancún De la tercera división Acompañando a Ismael Medina Pulido Así como Jesús Espinosa Quienes se encargaron De participar en la ceremonia de premiación Bien de esta manera cae el telón del torneo En la Liga Champions Premier de Fútbol En sus categorías sub 15 y sub 17 También en más información del fútbol Más adelante estaremos platicando De la Liga Infantil y Juvenil Guillermo Cañedo Mientras tanto vamos a una breve pausa Regresamos con más información deportiva No se muevan, no le cambien Esto es Notivision Deportes Ya volvemos 24 horas de programación Y más de 30 programas originales Ellos son la alegría del hogar Y Miss Karina su alegría Juegos, viajes, entretenimiento Y cultura para los más pequeños del hogar Martes, 4.30 de la tarde Un 10 para los niños Solo por Canal 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los videos más populares Entrevistas Lugares de moda VideoCheck Un programa hecho por ti Sábados 12.30 del día Regresamos a Notivision Deportes Que bueno que continúa con nosotros Antes de seguir compartiendo con todos ustedes La información deportiva Les recuerdo los teléfonos en el estudio 843-6500 Si usted nos ve fuera del municipio Benito Juárez También puede comunicarse con nosotros Al 01800-CANAL10 O bien el 01800-226-2510 También lo invitamos a que nos siga a través de la página de internet www.tucanaldies.mx A través de esta señal Usted nos podrá seguir todos los días También lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales Por el Facebook nos puede encontrar como Notideportes Y por el Twitter como ND Canal 10 Bien, continuamos con más información aquí en Notivision Deportes La Liga Mexicana de Béisbol Llevó a cabo la Asamblea de Presidentes de la Liga Mexicana La cual se realizó en las instalaciones de la Academia Ingeniero Alejo Peralta La Liga Mexicana de Béisbol Verificó la Asamblea de Presidentes La cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Academia Ingeniero Alejo Peralta Y Díaz Ceballos En donde se presentaron y aceptaron a los nuevos directivos De los Clubs Guerreros de Oaxaca Y Piratas de Campeche El licenciado Lorenzo Peón Escalante Fue nombrado presidente del Consejo de Administración de los Guerreros de Oaxaca En tanto que el arquitecto Jorge Carlos Hurtado Montero Es el nuevo presidente ejecutivo de los Piratas de Campeche Quien además es actual director del Instituto del Deporte de dicha entidad Por otra parte se aprobó el nuevo consejo directivo El cual quedó integrado por el ingeniero José Máez García como presidente El señor Cuauhtémoc Rodríguez Mesa y Rafael Moreno Valle vicepresidentes Armando Medina González secretario José Antonio Manzur tesorero Y Vicente Pérez como vocal Asimismo se ratificaron los comités deportivos de finanzas de mercadotecnia y jurídico En cuanto a la sanción al Club Piratas de Campeche La asamblea determinó que por respeto a su afición la franquicia se mantiene Pero se aplicará la multa prevista en el reglamento de 500 mil pesos a quien presenta un documento alterado Además de la suspensión definitiva del presidente ejecutivo y del jugador involucrados como ya fue informado Se ratificaron los acuerdos de postemporada y serie del Rey En donde los tres equipos de cada zona califican por el mejor porcentaje en el standing Y el cuarto se define mediante un juego de eliminación directa entre los equipos que hayan quedado en cuarto y quinto lugar Toda vez que no haya más de tres juegos de diferencia entre ellos La Liga Invernal del Noroeste iniciará el 18 de octubre y constará de 62 juegos Mientras que la Liga Rocky de la Academia iniciará el 1 de octubre y terminará el 15 de diciembre Información de la Liga Mexicana de Béisbol para Notivision Deportes Bien, ahí está la información que se generó durante esta reunión celebrada En las instalaciones de la Academia del Carmen, ahí en Nuevo León En donde se presentaron y se confirmaron a los nuevos directivos de los clubes guerreros de Oaxaca Y Piratas de Campecha Seguimos con más información dentro del Rey de los Deportes Ahora vamos a platicarles de la pelota profesional El equipo de los Tigres de Quintana Roo enfrentó en la serie este fin de semana a los Olmecas de Tabasco En una serie que se vio afectada por las condiciones climatológicas En el primer encuentro, la novena bengalí venció cuatro carreras por tres a los tabasqueños Luego de que compar de Oaxaca en la parte alta de la décima entrada Ricardo Nanita conectó imparable a lo corto del Jardín Central Que hizo anotar al novato Ángel Roo la carrera de la ventaja Hay que puntualizar y también destacar la actuación de Ángel Roo Un joven que llega en esta temporada a los Tigres de Quintana Roo Y parece que está haciendo muy bien las cosas En las últimas series que jugó el equipo felino en casa Bateó, corrió y también fue espectacular al momento de definir algunos partidos Tras una suspensión por lluvia de una hora y 37 minutos Los abridores regresaron a la loma Pero ambos se fueron sin decisión tanto Jaime Espinosa de los Felinos Como Jaciel Acosta por los tabasqueños El triunfo en labor de relevo fue para Arturo Barradas Con el segundo salvamento de Smiling Caridad Mientras que el revés fue para Denny Bautista Para el segundo de la serie la lluvia volvió a aparecer En la capital del estado de Tabasco Y lo hizo dos veces Primero cuando se jugaba la parte alta de la tercera entrada Y luego al terminar ese rollo Por lo que el terreno del estadio Centenario 27 de Febrero Quedó en muy malas condiciones De tal manera que al no haber sido juego legal Se programó doble cartel para ayer domingo Y bueno en el primer partido de esta doble cartelera El equipo de los Tigres de Quintana Roo Haciendo anotar al también emergente como corredor a César Rodríguez El equipo de Tabasco logró ajustada victoria por 3 a 2 Sobre el equipo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol José Castillo puso al frente a los tabasqueños en la primera entrada Con cuadrangular solitario Ante a Maurizanit Pero los felinos le dieron la vuelta con par de zarpazos en el segundo acto Antes de que el juego se empatara a 2 en el cuarto inning Al cerrar el séptimo capítulo Donel Linares saludó con doble a Francisco Rodríguez Luego entró a correr César Rodríguez Quien llegó a tercera con infil hit de Olmo Rosario La casa se llenó con pasaporte intencional a Carlos Ibarra Antes de que Manuel López apenas en su quinto turno como Olmeca Resolviera el juego con hit al jardín izquierdo Bien, en el segundo juego del doble cartel Tras la reanudación del partido Y sin dar imparables en la parte alta de la segunda entrada Con casa llena en su regreso a la actividad Esteban Quirós elevó de sacrificio al jardín central Haciendo anotar a Ricardo Nanita, la de la quiniela Luego de que se había envasado en error del segunda base José Castillo Los felinos lograron una victoria contundente de 6 anotaciones por cero Con ataque de 5 zarpazos en el tercer rollo Cuando bateaban 9 elementos Con anotaciones de Alfredo Amésaga, Sergio Contreras, Ricardo Nanita Itker Franco y Alan Espinosa Este último con la segunda producida del duelo para Esteban Quirós La suspensión se dio a las 8 de la noche con 15 minutos Cuando se jugaba la parte alta de la segunda entrada Y se reanudó una hora 51 minutos después Con una llovizna que jamás paró El triunfo fue para el abridor René Cos Su primera como bengalí Con labor de 5 entradas 3 hits, 2 ponches, 2 bases por bolas Y un wild pitch Mientras que la derrota la cargó Abraham Elvira Con trabajo de 2 innings, 2 tercios, 6 indiscutibles, 6 anotaciones, 5 limpias Un abanicado y 2 caminados Ahí está la información de lo que fue el doble cartel del fin de semana Entre los Cigres de Quintana Roo y los Olmecas de Tabasco Una situación complicada por el tema de la lluvia, el clima Pero bueno, esto no evitó que se jugaran los tres partidos de la serie Bien, vamos a una brevísima pausa Regresamos con más información deportiva Visita el sitio oficial de tu canal 10 Y las noticias en el periódico digital Pamela Flores presenta un programa dedicado a las mascotas Tips de salud, alimentos, cuidados Todo lo relacionado con tu mascota favorita Lunes, 6.30 de la tarde Lunes, 6.30 de la tarde Soy Víctor Delfín Y yo soy Jesús Soberanis Jesús Soberanis Y Víctor Delfín Los invitamos todos los martes y jueves a las 10 de la noche Aquí en su programa Gala Musical Un programa que está diseñado con todo cariño para usted Donde puede encontrar los principales exponentes de la cultura Y la música de este hermoso lugar que es Cancún Así es que no se olviden Martes y jueves a las 10 de la noche aquí por Canal 10 Usted tiene una cita aquí en Gala Musical Canal 10 Es belleza Y la música de este hermoso lugar ¡Suscríbete al canal! Los referes y jueces caribeños fueron certificados para participar en eventos internacionales, teniendo así un crecimiento en todos los rubros. Esto ya es ganancia para el pugilismo quintanarroense, para el pugilismo de la península, porque también estos jueces y referes participan en diferentes carteles y programaciones tanto en Campeche como en Mérida y Yucatán, donde se llevan a cabo también la gran mayoría de este tipo de funciones de gran talla. Fue en la pasada edición 46 de la Convención Anual de la Federación Norteamericana de Boxeo, NAF, en donde Cancún estuvo representado por los referis Celestino Castro y Florentino López, así como de la juez Alicia Ramírez, quienes tomaron parte en las juntas de trabajo que se realizaron hace unos días en el Hotel Haya de Chicago, en los Estados Unidos. En palabras del señor Celestino Castro, ir a este tipo de eventos, convenciones, te genera un currículum muy importante dentro del boxeo. En mi caso personal, es la octava ocasión que voy a un congreso de la NAF y cuatro de ellas han sido fuera del país. El referee cancunense destacó que fue un honor haber convivido con los convencionistas de otras partes de Norteamérica y trabajar al lado de Duane Ford, presidente de la NAF, así como de Mauricio Suleiman Zaldívar, dirigente del Consejo Mundial de Boxeo. Castro señaló que estar en las convenciones siempre es importante porque eso ayuda a mejorar su desempeño arriba del ring. En cada reunión siempre hay cosas nuevas, somos instruidos y actualizados en cuanto a información. Sin duda, este tipo de reuniones ha servido y lo compromete aún más a realizar un buen trabajo sobre el ring. Cabe destacar que la NAF, que cuenta con el aval del CMB, se fundó en el año de 1968 bajo la dirección de Jim Deskin de Nevada y del presidente honorario vitalicio, don José Suleiman Jagnón, que en paz descanse. Esto con el objetivo de sancionar peleas de campeonatos para países como Canadá, Estados Unidos y México. También añadió que en las convenciones se realizan varias actividades como actualizaciones de cursos y talleres para referees y jueces. Es por eso que siempre procura asistir a este tipo de eventos. Añadió, además, cuando se participa en este tipo de eventos internacionales, que sirve para ser considerados y programados para futuras peleas de campeonato de talla internacional, ya que ya son considerados y programados por el Consejo Mundial de Boxeo. Seguimos con más información dentro del pugilismo. El Pugil Jaliciense Víctor El Viquingo Terrazas afina los últimos detalles de su preparación con miras al enfrentamiento que sostendrá frente al sinaloense Jesús El Chito Ríos en la batalla coestelar de la velada que se disputará el próximo sábado 2 de agosto en Chetumal, Quintana Roo. El vikingo entrena con mucha intensidad con el objetivo de regresar a la senda del triunfo. Cabe recordar que esta será su primera batalla en territorio chetumaleño. A decir de Terrazas, se siente muy bien y ha conformado un buen equipo de trabajo, por lo que va decidido a Chetumal en busca de la victoria. Comentó que de su rival solo puede decir que es un muchacho fuerte y valiente que buscará hacer lo suyo y el que llegue mejor preparado será quien salga con la mano en alto. Sobre su debut, Chetumal agradeció al promotor por esta pelea que le está dando e indicó que luego de su derrota con Santa Cruz, él fue el único que lo ayudó y motivó para regresar a los encordados. Cabe mencionar que el vikingo trabaja doble sesión y según sus propias palabras se encuentra en un 80% de su preparación. La información del boxeo en Quintana Roo para Notivision Deportes. De esta manera, el pugilista vikingo Terrazas sigue su preparación de cara a este evento. Vamos a ver de quién se trata el Víctor vikingo Terrazas, quien estará participando en esta próxima función. Él se llama Víctor José Terrazas Martínez, su sobrenombre es el vikingo. Nació el 2 de noviembre de 1983, cuenta con 31 años de edad, nacido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Reside actualmente en la ciudad de Guadalajara, participa o pelea en la división pluma. Su guardia es diestra, su récord en combates es de 41, 37 ganadas, 21 por knockout, 3 derrotas. Por supuesto, también cuenta con un empate. Su récord se lo tenemos en estos momentos en su pantalla. Por supuesto, lo que hemos comentado, tiene una efectividad de 51.22% en cuanto a la efectividad de este peleador jalisciense, Víctor el Vikingo Terrazas. Bien amigos, con esta información nos despedimos. Esto fue Notivision Deportes. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Hasta pronto. Notivision Deportes Notivision Deportes